hola familia bienvenido nuevamente este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado que tenemos hasta este momento pues tenemos un mercado mixto pero más rojo que verde siguen los retrocesos ok porque estamos cayendo alex muchachos nada sube para siempre el precio va a tener un respiro ok es un impulso el día de ayer de un mercado bajista para seguir retrocediendo que no se te extrañe ok dos días importantes subiendo no va a ser así siempre vamos a tener impulsos y retrocesos el precio está teniendo un pequeño respiro para buscar liquidez tratar de ir a reventar esa 20 que fue una fuerte resistencia el día de ayer los índices como lo tenemos los tenemos así por el momento el dow jones perdiendo 337 puntos el s&p 554 las tecnológicas del nasda 204 las small cut perdiendo ahí 1.51 por ciento y el bit llegando nuevamente a 30 a todo lo que se estaba ganando el día ayer se está fumando por eso siempre se saca algo de ganancia algo de prof y no nos quedamos o lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos estaba dando y espero que hayamos aprovechado el día de ayer y todas esas ganancias que obtuvimos vamos a ver si tenemos oportunidades para volver a entrar nuevamente al mercado recordando que sólo sacamos parte no es que te desasiste a tus posiciones porque hemos ganado compañías a muy buen punto y ese punto es que estamos viniendo a buscar nuevamente el doble piso que se venga a acercar a esos bajos que nos dieron tanto los sitios como las compañías individuales el retroceso también se debe al dato de empleo que salió el día de hoy pero el dato de empleo privado donde vamos a recibir los datos de gobierno va a ser el viernes que esto si mueve en el mercado esto que está saliendo hoy lo vamos a poner acá mueve en cierta medida los mercados pero no se toma en consideración tanto a como los que van a salir los números de empleo el viernes ok y los números de desempleo también el jueves y esto es lo que está ayudando también un poco al mercado retroceder pero recordando lo que se toma en consideración son los que salen el viernes ok los datos del gobierno tenemos que las empresas se agregaron 208 mil puestos de trabajo para el mes de septiembre esto es bueno para la gente que está trabajando la gente que está buscando trabajo no es bueno muchachos para la fed esto no son números buenos para la fed la fed quiere ver retroceder en la fuerza laboral que haya un poco de desempleo nunca lo van a aceptar pero es lo que espera y estos numeritos que están saliendo acá no son buenas noticias para la fed ni para el mercado o sea para los inversores esto no son buenos números para la fuerza laboral si no para el mercado recordemos que hay un pago el ha dicho que el mercado laboral tiene que retroceder o ceder terreno ok otro sector que tiene que caer ser bienes raíces también porque la renta sigue incrementando si hoy estuvimos leyendo un artículo que la renta va a seguir incrementándose antes de dos mil veintitrés a uno ok esto lo que está haciendo que el mercado siga corrigiendo un poco pero ya lo teníamos desde el premarque retrocediendo porque el mercado tiene que respirar nada va a subir para siempre ok que no lo mal acostumbremos de esto el mercado es impulsos y retrocesos nosotros entramos en el retroceso y en el impulso podemos sacar algo de ganancia algo de profit se esperaban datos de estos muchachos 200 mil y salieron 208 mil 8 mil por encima de las estimaciones el mercado laboral sigue fuerte y esto no es muy buenas noticias para la reserva federal ok seguimos revisando noticias tenemos que morgan stanley establece o actualiza los objetivos de ford y dice que el retroceso reciente ofrece un punto de entrada muy atractivo recuerda que nosotros le hemos pegado los 10 y los 11 dólares ahí afuera ok también tenemos que la op la decisión que tomó el día de hoy fue reducir la producción en dos millones de barriles diario había dicho un millón anterior ok la semana pasada que iban a recortar un millón diario de barriles hoy tomaron la decisión de recortar los dos millones ya tú sabes que esta gente quiere que el precio de petróleo siga incrementándose y si esto sucede y si el petróleo llegue a alcanzar los por encima del 100 dólares por abril va a ser problemas en inflación que es el único sector que nos ha estado ayudando a mantener esa inflación por lo menos retrocediendo un poco e inflación anual estamos hablando del cpi nor no la reacción subyacente que esa no está cediendo terreno sino que sigue aumentando lo mismo la semana pasada vamos a ver por los datos que vamos a recibir de inflación este mes en la próxima semana el 13 posiblemente muestren señales que el petróleo nos está ayudando siempre lo que nos ha estado ayudando pero ya las que van a salir de octubre que los datos van a salir en noviembre si el petróleo sigue subiendo ahí podríamos seguir levantando la inflación por eso la reserva federal ha dicho nosotros no queremos ver un mes ni dos meses que la inflación esté siguiendo queremos ver constancia señales en todos los sectores que nos muestren que la inflación está retrocediendo o se está saliendo de la economía porque ahorita está en todas las ramas de la economía introduciéndose la recesión y es ahí donde se tiene el miedo y el pánico a una recesión que ya estamos en una de ellas no lo vamos a saber hasta que se haga oficial este año o el próximo año más que todo el próximo año 2023 que se espera el anuncio de una recesión fue el momento muchachos para reserva federal no pinta bien las cosas si ese empleo los números de empleo salen a como está saliendo el dato privado cuidado porque en el caso el mercado se puede seguir desplomando sé que vamos a ir operando con cuidado muchachos sin sobre operar y aprovechar esos puntos bajos porque ya viste el día de ayer un pequeño impulso sin ninguna noticia positiva que no fue muy bien ok no fue muy bien vamos a pasar a los gráficos muchachos vamos a ver si el mercado nos está dando oportunidades ok recordándote también que lo que damos acá es una simple opinión una información nunca lo vayas a tratar como una idea de inversión ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tomen la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertas con opiniones de terceros por favor tú tienes que tomar tus propias responsabilidades ok vamos allá muchachos vamos a darle también antes de continuar vamos a revisar esta noticia muchachos la reserva federal pudiera elevar los tipos de intereses a rangos de 2007 ok se espera que la reserva federal eleve la tasa de intereses a nivel más alto desde 2007 en su intensa búsqueda para combatir el mayor aumento en los precios en cuatro décadas según los principales economistas de la nación los expertos encuestados en la encuesta de indicador económico dicen que la tasa clave del fondo federal de los formuladores de políticas que actúan como una palanca para básicamente todos los costos de endeudamiento del consumidor en la economía alcanzará un máximo de 4.71 por ciento al final del año lo que refleja un rango objetivo de 4.5 4.75 por ciento las tasas estuvieron por última vez en ese nivel en octubre diciembre de 2007 antes de la gran crisis financiera podríamos entrar nosotros como en 2008 no lo sabemos ok pero estamos llegando a esas tasas de intereses y sigue incrementando de forma agresiva la reserva federal o si llega a ese punto entre 4.5 4.75 para final de este año las subidas van a continuar en el 2023 y la recepción no está cediendo terreno que hay muchachos hoy si pasamos lo hemos dicho la reserva federal tiene mucho trabajo por delante mucho trabajo y complicado y como han dicho varios miembros de la misma reserva federal que va a ser imposible controlar la inflación sin provocar una reacción leve severa no lo sabemos ok así que hay que prepararse a tiempo muchachos hay que preparar si el mercado nos va a dar una muy buena oportunidad ojalá que antes de final de año por lo menos que se acerque esa 200 para sacar ganancias ok hoy si pasamos a los gráficos muchachos vamos a comenzar con el s p 500 que nos tenemos ahí a los tres mil 726 cayendo y con fuerza en este momento quizás venga a rellenar la vela que hizo de ayer la vela verde está ok rechazo tuvimos en la 20 estoy buscando liquidez para tratar de penetrar esa 20 ok el viernes va a ser un día importante el viernes va a ser un día importante que nos puede sacar de este bajo que tenemos nos puede seguir hundiendo y venir a hacer un bajo más bajo por lo menos venir a buscar el doble piso con los números de empleo si los números de empleo salen por encima de las estimaciones hay que agarrarse porque vamos a caer ok porque esto estaría dándole luz verde a la reserva federal para ser más agresiva y esa subida tipo de intereses para el mes de noviembre puede ir 0.75 o de un punto no lo sabemos o nos puede sorprender la reserva federal con un retroceso 0.50 o 0.25 todo va a depender de los datos macroeconómicos que veamos recibiendo los datos de inflación que vamos a recibir muchachos el 13 de octubre ok otra cosa que estamos viendo mucho ya tú sabes que el s&p 500 en la semanal vino a tocar y penetró la 200 cosa que siempre lo había hecho porque el último que tenemos acá 2018 y 2020 la última penetró tuvimos ahí como una o dos semanas pero no tuvimos una dos tres cuatro cinco semanas por debajo de la 200 y la próxima vez o las anteriores ocasiones que ha venido a tocar la 200 también el s&p 500 ha sido en el 2016 ok 2016 que lo tenemos acá 2016 y la de 2008 que fue muy grande ok cada vez que hemos venido a tocar la 200 del mercado se apoyan a 200 como el 2016 como el 2018 pero en ocasiones la penetramos y con fuerza 2008 y 2020 ya sabemos por qué 2020 ahorita ya le hemos venido a retestear o que vamos a ver el otro gráfico que tenemos más limpia la gráfica ya la venimos a tocar que fueron esos 3599 que son pegados a la 200 incluso la penetró que vino a buscar esos 3564 que significa esto que la volvemos o la posiblemente le vengamos a retestear nuevamente probablemente incluso que la penetre con fuerza también cuidado cautela siempre ok pero después de un retesteo de la 200 un rompimiento de la 200 y el mercado tiende a retroceder a retroceder con fuerza nuevamente hacia arriba pero esa ruptura de la 200 podría tenerlos muchos problemas porque podemos quedar por mucho tiempo por debajo de la misma ok y será ahí la capitulación no lo sabemos vamos a ver muchas ventas ok ojo cuidado que puede tumbar el s&p 500 hasta ahí porque estamos cerca de venirlo a hacer nuevamente por debajo de la 200 semanal los datos de empleo el viernes los números de inflación si se disparan dependiendo donde esté el movimiento de que al 13 de octubre la próxima semana si estamos cerca y los datos son malos o sea salen datos de inflación que no está cediendo sino que sigue incrementándose como los datos que recibimos el viernes esto va a poder va a seguir introduciéndose más hacia adentro de la 200 vamos a ver por lo menos la penetramos pero nos recuperamos en el mismo día ok lo venimos a recuperar pinta bien para los mercados no no pinta bien para los mercados ok el impulso que tuvimos el día de ayer fue muy bueno como lo mencionamos nosotros fue un respiro que el mercado nos dio para poder sacar algo de ganancia algo de propiedad pero que lo hayamos hecho así ahí sigue retrocediendo muchachos como a ver mañana que nos depara la vela está haciendo ahí no tenemos volumen otra cosa no hay volumen ok y el levantamiento de bien también el de ayer fue sin casi volumen sin mucha fuerza primero en el transcurso dijo que se recuperó un poco el volumen y terminamos a ir rechazando la 20 de rechazo de la 20 lo mencioné el día de ayer no me gustaba y es lo que estamos viendo ahora nuevamente rechazo y seguir cayendo vamos a caer hasta venir a tocar el bajo que hizo los tres tres mil quinientos de 33 o por debajo de 200 hay altas probabilidades que lo hagamos nuevamente porque el movimiento bajista ok movimiento bajista el movimiento que hizo ayer fue el cita seguimos en tendencia bajista también en el mercado que no hay nada alcista ok sigue estando bajista el rango esto para seguir cayendo ok donde tenemos al nasdaq lo nada no tenemos a 11 mil 343 también rechazo en la 20 el dow jones 29 mil 969 también retrocediendo o podríamos tener un volumen de excepción el día de hoy y terminar hasta en vela de indecisión ok o pegadito de nuevo a la 20 el mercado irracional impredecible mira estamos en rojo y se puede dar la vuelta también pero esa 20 está haciendo mucha fuerza y hay fuerza vendedora y muchos sacando ganancias de las ganancias perdón valga la redundancia de que ya se había ya había ya lo había dado el mercado el día de ayer muchos sacando ganancias sacando beneficios ok porque todos están pensando lo mismo mira el mercado está subiendo no hemos recibido datos positivos noticias positivas porque está subiendo esto no hay nada positivo que lo acompañe el movimiento el volumen tampoco teníamos el día ayer y ahí retrocediendo el mercado está buscando liquidez es un retroceso normal de un mercado bajista después de dos días consecutivos subiendo y con mucha fuerza es lógico que el mercado retroceda lo mismo cuando el mercado está cayendo ves que el mercado cae con fuerza esos días con fuerza después de una gran caída tenemos un rebote lo mismo cuando el mercado sube y va con fuerza subiendo alcanza una línea móvil una una fuerte resistencia entonces lo que hace es retroceder un poco para que para buscar liquidez en esta ocasión para tratar de romper esa 20 o venir a hacer el bajo que vino a buscar un bajo más bajo seguimos vamos a revisar el dólar 111 nuevamente lo tenemos ahí reventando la 20 ya no es muy bueno por eso estamos viendo que las acciones siguen retrocediendo el rendimiento de los bonos de 10 años de 376 subiendo nuevamente y el de 2 años alcanzando los 4 17 4 17 por ciento tampoco es bueno para nuestras acciones los y 10 lo tenemos a la espada los 371 igual ok esto sigue el s&p 500 y tú sabes los movimientos van a partir de los 3 60 que es la zona que nosotros le gusta el qqq 376 tocando ya me gusta ahí donde está no porque nos podría dar nuevas oportunidades que son los puntos bajos que estamos esperando y es lo que vamos a ir a buscar esos puntos bajos nuevamente si a ti te gusta ahí donde están recuerda tú operas donde tú quieras si te gusta pues excelente en esos 2.76 vamos para largo plazo largo plazo no es para mañana y que si el mercado vuelve a retroceder y viene a buscar el doble piso vamos a irnos a la semana o acercarse mira esto o acercarse por debajo de la 200 no te vas a ir de espalda tampoco ok y decir oh no me metí mal no tú tienes que estamos en medio de una compresión que puede venir a buscar la parte baja de la compresión en el spa y si tú notas en el spa y el que replica el sp500 no hemos tocado la 200 aún pero en el índice en sí sí hasta lo penetramos ok en los demás índices el b o también ahí a partir de los 342 la 200 sería muy buena zona o a partir de los 330 ok si le queremos pegar ahí al b o al bajo que hizo el b a los 37 el 37 aún se ve interesante si vamos para largo plazo cuidado porque esto puede venir a buscar los 36 vamos a esperar a los 36 pues esperemos a los 36 muchachos bnq 80 nuevamente se ve atractivo a todo ahí por debajo de los 80 para mí y hace un punto muy bueno para bnq está representa al sector de bienes raíces ok vámonos a dividendos también que estaba atractiva el b y m lo tenemos a los 99 con 17 no tenemos nada yo no estoy haciendo nada y me gustaría que viene a buscar nuevamente los 94 sp hay de educador pues la vamos a esperar a partir de los 39 repitiendo lo mejores oportunidades nuevamente para pegarle o sea los 7 10 a las compañías que hemos estado comprando estos últimos días y estamos viendo y entramos nuevamente de esas ganancias que sacamos el día de ayer son los dobles pisos o sea el bajo que ya vinieron a buscar la semana pasada y es lo que nosotros estamos buscando nuevamente a dónde pegarle si tenemos un impulso nuevamente hasta la 20 vamos a ver si tenemos este de rechazo porque si la viene otra vez ya tres días consecutivos y rechazando las 200 cuidado que el movimiento se está debilitando y podemos caer incluso con mucha más fuerza porque los semiconductores s o x 6 x x lo tenemos a partir de los 337 ahí no está emocionada yo no estoy haciendo nada mucho yo la sigo esperando partidos de 19 320 smh igual a los 196 nada muchachos pedido a la 20 nada 184 nuevamente pasamos a revisar las compañías como las estoy pidiendo vamos a comenzar muchachos con las grandes con tesla vamos a ver tesla si nos está dando oportunidad nuevamente vamos a ver si la tenemos por debajo de los 6 235 ya tesla tocando porque este es la sigue cayendo más de lo normal a pesar de que el mercado está retrocediendo y estaría cayendo por simpatía recordemos los números que salieron de producción y de entrega que no le gustaron no le gustó el mercado y ahora la adquisición de lo mos que no se sabe si la va a comprar o no porque esta novela se puede alargar mucho más tiempo por eso está siendo castigada y la tenemos ahí a partir de los 234 en este momento que son para nosotros si tú no tienes tesla yo diría oportunidades no soy de sorpresión y pretendo hacerlo ni es una recomendación pero ya se está volviendo atractiva si sigue corrigiendo más ya tú sabes zona buena son a partir de los 225 doble piso 207 208 primer movimiento estamos haciendo ahí porque no sabemos si va a venir a buscar esos puntos que me estoy volviendo loco metiendo todo ahí en tesla en una sola posición no porque puede seguir retrocediendo y puede venir a darte la oportunidad del doble piso de los 206 dólares incluso por debajo de los 200 dólares ok hay oportunidades y el movimiento viene con fuerza viene con fuerza tú ves la vela que está en este momento vamos a ponerte la de cerca no hay ninguna mechita hacia abajo qué significa esto y te lo hemos enseñado varias veces que el movimiento viene con fuerza que puede venir a tocar si seguimos ponemos así los 230 puede venir a tocar los 230 cuidadito pero que está atractiva así para un movimiento lo que tú ya le pegaste a partir de los 243 a los 234 no estás haciendo nada al menos que tú quieras incrementar tu posición ahí no estamos haciendo nada si tú le pegaste a los 242 243 234 no estamos haciendo nada al menos que tú quieras incrementar tus posiciones ok donde la vamos a esperar nosotros la vamos a ir a esperar a partir de los 232 12 o el doble piso a partir de los 207 y el que le está pegando ahí a los 234 los 234 que llegue próximo movimiento lo vamos a hacer el doble piso a los 207 o por debajo de los 200 dólares y es así como vamos a ir nosotros gestionando muy bien nuestras entradas y no cada vez que vaya retrocediendo un poco vamos a ir inyectando porque nos vamos a quedar sin plata y no podemos cometer ese mismo error una y otra y otra vez ok gestionar muy bien tu capital tú dices yo tengo 100 dólares para pegarle a Tesla le pegamos en este momento con 10 o 15 dólares y el resto lo vamos a ir gestionando dependiendo como vaya cayendo pero ya tiene el segundo movimiento que vamos a hacer si Tesla viene a buscar el doble piso a partir de los 206 vamos a hacer el segundo movimiento el tercer movimiento lo vamos a ir a hacer más abajo ok lo vamos a ir a esperar a partir de los 146 o los 150 para hacer nuestro próximo movimiento en Tesla ya estaríamos haciendo tres movimientos ok y ves que no están tan pegados uno con el otro no porque hay que dejarla correr y porque aquí le estoy pegando porque yo no sé si va a venir a buscar esos 109 o los 107 dólares ojalá que lo haga tremendas oportunidades tremenda tremenda oportunidad si es que lo llega ahí ok ahí si le vamos a pegar con más fuerza cualquier retroceso a la 20 a los 274 si quieres sacamos algo de ganancia luego pues al menos que tú estés acumulando Tesla para largo plazo ok a por donde la tenemos 243 donde la zona que tenemos para operar por nuevamente a los 238 es el punto que estamos esperando google la tenemos ahí también retrocediendo 99 dólares te gustan los 99 a mí me gusta para largo plazo gestión de riesgo pero si tú ya le pegaste acá a partir de los 96 no estás haciendo nada no estás haciendo nada vamos a esperar si viene a buscar esos 96 para incrementar nuestra posición o por lo menos los 97 meta 134 no tienes nada atractiva para llevarla para largo plazo también ahí a los 134 cuidado que puede venir con los 122 siempre con gestión de riesgo no es una recomendación amazon 118 retrocediendo retrocediendo rechazo en la 20 rompimiento les hizo una trampa y estamos cayendo nuevamente las zonas buenas van a partir de los 112 113 107 la mejor zona y el doble piso que no son los 101 acá donde están los 118 son zonas para ir para largo plazo lo mismo Tesla lo mismo Apple lo mismo Google todo esto está para largo plazo pero los que lo que no tienen nada si tú no tienes nada ahí tenemos oportunidades pero recordando que si el mercado sigue retrocediendo pudiera alcanzar los puntos de los 212 en este caso amazon o venir a buscar doble piso los 101 pero como tú ya tú sabes que cuando estás entrando cualquier activo financiero tiene gestionado muy bien dónde estás entrando y dónde vas a tomar algo de ganancia vas a tener dónde vas a tomar por lo menos algo de profit ya debemos de cada vez que nos metemos a una compañía debemos de tener ya exclusivamente dónde vamos a salir no sólo por entrar ok ojo y cuando el mercado nos da la oportunidad como el día de ayer se aprovecha muchachos a tomar algo de profit porque mira lo que está sucediendo cuando tenemos un mercado bajista y estamos en una tendencia bajista no podemos ir en contra de la tendencia ok porque es impulso para seguir cayendo porque nada ha cambiado ninguna noticia positiva claro es cuando tenemos noticias positivas claro el movimiento puede continuar pero cuando estamos escuchando datos que no son positivos datos macroeconómicos negativos entonces las compañías van a seguir retrocediendo todo lo que se está ganando lo que se ganó entre lunes y martes esta semana se podría esfumar entre hoy y mañana también esperando el viernes cómo salen esos datos de empleo ahí lo tenemos muchachos para acumular aún tenemos oportunidades recordándote que puede seguir retrocediendo también microsoft 244 me gusta el 244 si vas para largo plazo podría ser hay una zona pero me siguen gustando a partir de los 242 41 la mejor zona es el punto bajo que viene a buscar de los 233 aproximadamente envidia también la tenemos ahí muchachos 200 de 126 deseamos para largo igual seguimos teniendo oportunidades o la que venga a buscar los 122 o por lo menos que se acerque a los 120 119 que ya tocó que fueron muy buenas zonas tenemos también tenemos a amd a los 65 porque está cayendo amd porque le están recortando webfargo las estimaciones para el próximo 3 años le está cortando webfargo las estimaciones de ganancias ok de perspectiva de ganancias a la compañía muchachos por eso vemos que sigue retrocediendo ok 65 ya probablemente se acerque nuevamente a los 63 a una tenemos en zona pero con gestión de riesgo porque esto puede caer los 57 y los 36 dólares ok tsm 73 tsm también subiendo mira esto ahí a partir de los 73 te gusta a los 73 pegado a la 20 ahí la tienes 143 es pervalio a mí me sigue gustando a partir de los 70 por debajo de los 70 asml 456 también apoyado por la 20 en este momento no la quiere perder las zonas que sigo esperando son 430 hacia abajo la zona de los 412 sería muy buena zona porque es el doble piso inter sigue en zona para seguir acumulando a partir de los 27 26 y los 25 dólares cual como me gustan los 120 si a ti te gustan los 22 pegados a la 20 pues ahí vamos pero me sigue gustando los 120 zona que ya se le pegó incluso 112 que nos dio tremenda oportunidad micrón technology 52 también apoyados ahí por la 20 protegidos en este momento por la 20 a partir de los 52 me gusta partir de los 50 ambas nuevamente tocando los 60 me siguen zona para seguir acumulando sin congestión de riesgo es donde a mí me gusta recordando de mi opinión no es una recomendación de compra a para ti por favor ok airbnb 199 la zona que a mí me gusta adobe 290 siguen zona para seguir acumulando pero si tú dices no adobe la quiero agarrar más abajo y espero que la haya cogido a partir de los 275 si le agarras los 275 muy bien entonces vamos a sacar ganancia pegadita a la 20 ok ahí a partir de los 305 muy buenas zonas en 253 a 153 si vamos para largo plazo no tenemos oportunidad mira muchacho tremenda compañía no si nosotros decidimos pegarle ahí 150 152 pero sí el mercado sigue destronando si pega un tortazo y esto era buscar los 144 no debemos ir de espalda o meternos en la locura de regalar nuestro dinero sólo porque está retrocediendo no ok no ya sabes cómo se mueve el mercado creo que quiero que entendamos esto el mercado es impulso y retroceso el mercado puede caer mucho más puede caer 40% que muchos analistas están diciendo que puede caer pero nos vamos a recuperar y le hemos pegado muy buen punto y el mercado ya nos dio un respiro carajo el mercado ya nos dio un respiro para poder sacar ganancias pero que los miembros de la familia que hayamos tomado por lo menos algo para seguir comprando porque ya nos estábamos quedando sin billetes para seguir comprando no tenemos dinero limitado y con el mercado nos da la oportunidad que aprovechar yo sé que son tiempos difíciles que se pueden poner la cosa más peor de donde estamos pero acá no se deja de comprar en las partes bajas y esto viene a buscar los índices a buscar el bajo que hicieron un bajo bajo esas son nuestras señales para seguir acumulando es el mejor momento para comprar ojalá que nos den esos puntos bajos nuevamente ok para seguir acumulando es la mejor oportunidad el mejor tiempo para comprar es en estos muchachos ok y hoy estamos viendo si compramos ves en rojo no en verdecito ayer no estábamos haciendo nada ayer estábamos sacando ganancias hoy estamos volviendo a ver si no tenemos oportunidad nuevamente para comprar que estamos viendo oportunidades casi no hay donde nosotros las queremos donde a mí me gusta porque a mí me gusta esto acá bajito nuevamente acá podemos estar haciendo entraditas técnicas para el que no tiene tú ya las tienes pues no está haciendo nada aguantemos ese cash ahí ojalá que vuelva a retroceder y si no retrocede al y si se va cuál es el problema ya está dentro del movimiento reduciste posiciones no saliste completamente de ella supongo aún estamos dentro del movimiento seguimos muchachos ahora es 195 no han por acá muchachos a partir de 182 hacia abajo afir tocando los 20 nuevamente vamos a los 18 donde le me gusta ok a los 18 vamos a revisar voy la tenemos a los 128 por debajo de los 125 me gusta a voy la tenemos esperamos que esto es a San voy la tenemos 128 me gusta por debajo de 125 si tú le agarraste a partir de 121 120 pues vamos bien vamos a los bancos JP Morgan 108 retrocediendo nuevamente donde esperamos a JP Morgan nuevamente donde le pegaste tú pues donde compraste tu JP Morgan le pegaste a 104 105 pues ahí la esperamos ahí la esperamos dice no yo no tengo nada JP Morgan pero me gusta los 108 pues ahí tu primer movimiento primero despacio para tenerla testeada para tenerla cerca alguna vez venga a buscar los 105 por debajo de los 100 dólares y hacemos otro movimiento porque los bancos me parece que la tenemos en descuento en este momento están por debajo de super value no todos ok pero JP Morgan city 43 ya así te vamos a esperar ojalá que nos des a ver nuevamente este movimiento a partir de los 41 40 dólares muchachos Banco América estoy esperando 30 29 dólares nuevamente al menos que tú le quieras pegar ahí vamos a ver Goldman Sachs Goldman Sachs todo por debajo de 300 me parece que tenemos el primer movimiento ok para Goldman Sachs y en este momento le tenemos a los 304 me gusta por debajo a los 300 ok pero a los 300 ojalá que nos venga a dar los 2.92 que nos venga a dar los 2.78 que sería muy buena zona FIS nuevamente retrocediendo la tenemos a los 78 FIS aún me parece interesante pero la tendencia que tiene es muy bajista así que vamos con cuidado Ferbario 142 FEDEX 155 155 para FEDEX y vamos para largo plazo no se ve nada mal no se ve nada mal esperemos que nos venga a los 142 145 145 147 que sería muy buena zona UPS también UPS la tenemos en este momento a partir de los 167 UPS me gusta 160 161 es donde a mí me gusta ok donde yo le pegará nuevamente coca-cola con 55 ya muchos cuidado que coca-cola se puede venir a acercar a los 53 que está atractivo por el primer movimiento para tenerla cerca así tremenda compañía se ha extendido demasiado por ser una compañía defensiva por ayudarnos a mantener el portafolio ahí esté estable ok pero que puede caer incluso venir a tocar alguna vez los 50 nuevamente hay probabilidades que ocurra ok acá 51 el movimiento que trae bajista la formación de la lista de las líneas móviles también es bajista vámonos a la semanal reventando la 110 puede venir a buscar a 200 los 50 dólares que son pegados a la 200 primer movimiento lo podemos hacer porque coca-cola no puede pasar de acá a partir de 66 porque coca-cola no puede llegar ni a los 100 dólares por el valor que tiene porque yo sé que es muy buena te paga un buen dividendo pero esta compañía no vamos a esperar que suban 20 30 dólares de una sola vez así como estamos viendo las tecnológicas no no esto se mueve estable que te mantiene tu portafolio estable sí pero coca-cola no la vamos a ver tocar los 100 dólares y vamos a tocar los 100 dólares muchachos ok máximo que coca-cola podría venir a tocar son los llegar a los 70 dólares si seguimos así ok porque le ha ido haciendo muy bien pero estas compañías defensivas que te pagan dividiendo no se van a mover así con fuerza son muy buenas para sostener el portafolio estable por el dividendo que pagan pero nunca la vas a ver con esos mechazos disparadas de arriba ni hacia abajo ok pero ahí a la 110 apoyada por la 110 en este momento en la semanal primer movimiento lo podríamos tener si tú ya le pegaste a los 56 a los 55 mi hermano no estás haciendo nada donde vamos a operar nosotros a los 50 dólares que vamos a volver a ver si le pegamos otra vez ok que me parece muy bueno vamos a revisar el honor también como tenemos alena en este momento constructora de casas de lujo el honor a partir de los 79 no hay nada lucy como tenemos a luz en los 14 con 58 me gustan los tres ahora que nos de los 13 porque ya lo digo que 13 con 76 croger croger la tenemos a partir de los 44 43 muy buena zona los 39 sería mejor zona para pegarle esto vamos a ver dónde tenemos a disney también que me parece que le hemos tenido muy buenas oportunidades si vamos para largo plazo disney nuevamente a los 99 a la que nos regale otra vez los 94 95 dólares no hay cuidado en ahí la están bajando la bola la valoración ok y un fondo de inversión está eliminando la casi por completo de su portafolio que la tenemos a partir de los 89 89 llegamos para largo plazo no se ve nada mal pero espero que le hayan agarrado a partir de los que de los 80 y de los 82 dólares 83 dólares que ya vino a tocar cuando presentó sus números ok las cifras que nos dio ahí está bajista el movimiento pero recordemos que es tremenda compañía a corto plazo se puede ver afectada claro que sí a corto plazo pero como nosotros vamos para largo plazo aún se ve interesante o que tenemos a oa y también retrocediendo a partir de 58 con 73 aún siguen zona para ser acumulando para hacer algo siempre cuestión de riesgo siempre ok porque puede caer incluso por debajo de los 56 venir a buscar los 55 tenemos a netflix retrocediendo y con fuerza netflix ok en este momento ya tenemos a los 228 donde yo estoy esperando en ese día 6 días de tiempo a partir de 204 si va a llegar a los 204 ni idea entonces vamos a ir un poquito más arriba la vamos a esperar a partir de los 216 2 16 si llega a ti te gustan los 228 ahí la vela está con fuerza pero a ti te gustan los 228 bueno podríamos hacer algo hasta el asiento ya a los 245 y esta sonita también sería interesante a partir de los 215 pero a mí me ha gustado 204 por debajo de los 200 dólares no sé si va a llegar ahí ok seguimos vamos a revisar también twitter muchachos con esta novela vamos a ver donde tenemos a twitter ayer sacamos ganancia de twitter muchachos ayer se sacó ganancia sigue ahí en los 51 con 18 no se sabe aún si el vamos la va a comprar 100% ok no se sabe pero ahí está si tú le pegaste a esto a partir de 42 si tú le pegaste a los 32 si tú le pegaste junto con nosotros a partir de los 32 aquí sacamos ganancia sacamos profit dependiendo de la cantidad que hayas puesto ahí fue muy buen movimiento ok seguimos vamos a revisar también muchachos más cerca donde se encuentra vamos a ver si sigue buscando el punto bajo la tenemos a los 300 dólares rechazo en la 20 300 dólares me gusta si voy por largo plazo es que ya no dio muy buen punto muchacho esto acá se hace difícil servir a los 300 de atractiva si vamos para largo si tenemos oportunidades para largo plazo pero a mí me sigue gustando ayer los 2 a los 283 porque ahí fue donde nosotros le pegamos con fuerza ok mercado libre en 919 te gusta en medio de compresión no por lo menos acá si te gustan los 192 798 yo lo sigo esperando 730 no sé si me va a dar esa oportunidad moderna tenemos a los 122 120 por debajo los 120 me gusta ccl recordemos si estamos operando csl la compañía sigue operando sigue vendiendo boletos para ir a cruceros recordemos porque está cayendo las expectativas para futuro o las probabilidades de que la compañía se vaya en quiebra si antes la teníamos un 50 por ciento y está incrementándose a un 70 por ciento por darte una idea porque las deudas el pago los intereses de la compañía recordemos que se están subiendo los tipos de intereses y ésta sigue pidiendo prestado el último préstamo fue en el mes de de febrero ok y si hace otro préstamo porque casi lo hace todos los febreros saca el siguiente año un préstamo y o no vamos a saber dónde están los tipos de interés imagina de que esté por así ver sobre el 4 por ciento o sea va a ser más salida de capital entonces está generando menos de lo que está ganando en este momento ssl teniendo todo esto en contexto ok te decides a invertir en esto está sabiendo que lo estamos metiendo en una compañía que nos puede quemar pero que nos puede dar un muy buen rendimiento a corto plazo como mínimo hasta la 20 si a partir de los 9 dólares 10 dólares todo va a depender del sentimiento también del mercado esto para mí me parece muy buenos puntos 7 por debajo de los 7 dólares y recordemos nunca vas a exponer más de lo que tú no estás dispuesto a perder en este tipo de compañías que tienen endeudadas que tiene más deudas que entrada de dinero que siguen adquiriendo deudas para pagar otra deuda ojo cuidadito ok teniendo eso ya claro ahí si decides tú pegarle a esto que puede ser una de nuestras inversiones buenas también a mediano o a largo plazo ok con beige la tenemos a partir de los 70 a mí me gustan los 50 clorox clx la tenemos a partir de 131 me sigue gustando a partir de los 126 120 vamos a revisar colgate palmolive donde la tenemos colgate palmolive nos ha dado muy buena oportunidad a partir de los 70 y la tenemos en este momento nuevamente a los 70 con 80 zona por debajo del rango me gusta ok para tenerla cerca para tenerla monitoreada también ok seguimos vamos a revisar avanzar o parque nos ha dado muy buenas oportunidades la tenemos a partir de los 166 pegado a la 20 zona buena que nos dio fue acá a partir de los 155 157 incluso los 160 fue muy buena ilumina sigue subiendo mira ilumina el mercado yendo hacia la tú sabes hacia dónde por no decir la palabra ilumina manteniéndose en perdecito 207 tremenda que es biotecnología y cuando nos da la oportunidad 198 a mí me gusta 185 que ya la vino a tocar incluso hace el lunes porque el lunes nos dio la última oportunidad que te la trajimos mirando la tenemos 107 el charter comunique hecho se sigue desinflando a los 321 bueno esta la agarramos a los 307 incluso más abajo y ahí va 307 le pegamos una pequeña muñeca a nosotros a esta compañía vamos a ver cómo nos va ok y la estoy esperando nuevamente ahí si queremos incrementar nuestra posición ok llena electric que pasa con general electric ayer electric ya se le pegó muy buena zona lo que llena electric mira esto 67 y en el este momento esto se le va a perder los 60 y la seguimos esperando a los 60 honeywell retrocediendo 176 a honeywell donde la estoy esperando otra vez a partir de los 167 por lo mínimo 170 para incrementar posiciones lulu lulu se está moviendo también por simpatía o se movió por simpatía este retroceso con nike a partir de los 2.79 le pegaste los 2.79 espero que a la 20 a los 2 o los 300 dólares hagamos tomado algo de ganancia algo de profit me hicimos en medio de una comprensión a partir de 17 yo no hago nada la zona me sigue gustando a partir de los 15 vamos a revisar mara 12 25 algo que ver con btc ya tenemos en comprensión ahí pegado a las 50 yo no hago nada movimiento si lo que hiciste a partir de los 9 o los 10 dólares pues la llevamos ahí hasta donde el movimiento nos lleve modicuer por hecho también estamos revisando que nos ha dado muy buenas compañías muy buena compañía este muy buena entrada también a partir de los 2 43 si alguien le pegó ahí ya vamos a ir a empezar o pensando en ese cargo de ganancia repitiendo al menos que tú quieras llevar estas compañías para largo plazo ok para largo plazo vamos a revisar aerolíneas american airlines como la tenemos me gusta los 11 ayer tuvo un buen impulso o que lo ves a la 20 fue muy bueno para atrás por lo menos para sacar algo en la zona que me estoy gustando 11 con 74 por lo menos por debajo de los 12 dólares y ojen delta también muy buena zona nos dio delta vamos a ver dónde la tenemos la tenemos en este momento a partir de los 30 fíjate que es que aquí me a los 27 es que se hace difícil es que si no me gusta los 27 entonces no me gusta los 30 es lo que siempre digo yo ok es lo que siempre digo muchachos a mí me gusta entrar con esto está rojo rojo ok no tenemos oportunidades de verdad para salgüe 32 nos dio muy buenas aunque si vamos para largo plazo todas siguen teniendo oportunidades ok 30 muy buenas zonas tenemos oportunidades aún pero no es lo mismo estar entrando a los 30 que estará entrando los 32 por darte una idea aunque sigue estando muy buena zona de a través company de a través company esta nos dio tremenda oportunidad doble piso triple piso el curso los penetró para abajo la semana pasada esta sonita acá este el doble piso que estamos hablando a partir de los 200 152 pero no de esa oportunidad a partir de los 150 que estamos haciendo nosotros pegado a las 50 161 pues tomando ganancias tomando algo de profe muchachos julio julio 74 en medio de una conversación no me gusta no me gusta ok vamos a ver la compañía de energía cómo se comporta con este anuncio de la op que va a recortar en 2 millones la producción los diarios había anunciado que era un millón hoy dice 2 la tenemos a oxy por ejemplo 67 ahí no se hace nada y lo que se está haciendo es por lo menos sacando ganancias también en chevro no se hace nada exxon móvil los 98 mira esto que está haciendo ahí esto puede venir a alcanzar estos puntos altos y se saca ganancia no se hace nada valero 117 para valero tampoco estamos haciendo nada en valero es que nada de tiene entrada ya ya te la dieron pegada a la 200 por debajo de los 200 que también se dieron en su momento mira este maratón nada bn o a los 90 a los 29 nada px de 246 en este momento que estoy haciendo yo pues nada muchacho todo esto ya se te dio movimiento de pegas de los 206 yo los 240 mira esto mira esto esto se no se hace un momento si a ti te gustan las compañías de petróleo porque el petróleo está sostenido temporalmente ahí donde está si tú le pegaste a esto a los 206 207 lo que sea que les pegado que está haciendo a los 246 yo reduzco posiciones bueno se va a venir buscar el voltaje porque lo vengo carlos 276 por eso no voy a sacar todo pero estoy reduciendo porque mira puede suceder nuevamente que venga hacia abajo así que cuidado hay que aprovechar cuando el mercado nos da la oportunidad también para sacar ganancia tenemos american tower nuevamente buscando los puntos bajos esto es lo que estamos buscando en las compañías nuevamente 100 213 me gusta ok me gusta escaler 174 no me gusta vamos a bienes raíces vamos a revisar a cci entonces a ver dónde la tenemos a cci la tenemos uy mira este retroceso que está teniendo bienes raíces recordemos que este mercado tiene que caer más también ok la tenemos a partir de 244 144 para hacerse y bueno ok también vamos a revisar cosco 477 no se hace nada en cosco al menos que venga buscar acá podemos hacer un movimiento técnico a partir de los 465 435 me gusta a mí ok chipotre también retrocediendo chipotre la tenemos apegada a la 200 1504 a mí me gusta 1200 vamos a revisar a gmc también esto es bienes raíces retrocediendo con fuerza muchachos bienes raíces cayendo con fuerza ok a partir de los 8 29 nuevamente las velas todas las velas de las tres compañías tanto cci american tower o todo lo que viene raíces retrocediendo ok retrocediendo lo tenemos ahí los 8 30 te gusta los 8 30 se ve atractiva vamos a revisar tol brother ya seguimos en en bienes raíces la tenemos en este momento a partir de los 45 de la zona que me gusta a tour brother sigue estando a partir de los 40 dólares por debajo de los 40 ok vamos a revisar las propiedades simons vamos a ver simón donde lo tenemos en este momento esta te paga un buen dividendo lo que la tenemos a partir de los 93 los de una mejor oportunidad a partir de esta zona esperamos hacer esto para arriba esta sonita mucho a partir de los 86 dólares rnr la estamos vigilando 140 y ayer tuvo un buen impulso a mí me sigue gustando 130 los 125 126 muy buena zona ok equit la tenemos también a los 574 entonces te la vamos a esperar a partir de los 566 ok también lrc que símbolo en la bolsa estamos hablando de land resort core por hecho la tenemos a partir de los 389 la vamos a esperar a partir de los 379 o nos vamos en la parte baja de los 359 repitiendo vamos a ir a buscar esos puntos bajos que ya vinieron a buscar ok square donde la estamos esperando 54 55 la tenemos a los 60 para square ok vamos a revisar también donde se encuentra en este momento es cargo solucion mejor bolso lucho ya nos dio muy buena oportunidad por debajo de los 90 dólares ok la tenemos en este momento 91 me gusta por debajo de los 90 y el siguiente 15 83 también aún está en zona para seguir acumulando esto para llevarlo para mediano a largo plazo si nos viene a dar los 15 37 pues sería muchísimo que mejor ok verá y son compañías y te gustan las compañías de dividendo las dos están atractivas ahí donde están ok la tenemos a partir de los 39 0 2 ojalá que siga retrocediendo vez rechazo en la 20 y lo hemos respetado por mucho tiempo así que hay que ir con cuidado la zona de los 38 también se ve interesante tenemos a apestar muy arriesgada muy arriesgada la inversión hay a partir de los 21 20 también podría hacer esta especulativa pero que nos puede dejar muy buena plata también cuidado ok no es una recomendación por favor hay que hacer nuestro propio análisis siempre ok dominos pizza como está dominos pizza dominos pizza que le hemos vigilado siempre le hemos estado teniendo muy de cerca dominos pizza la tenemos 329 mil movimiento de dominos pizza y el muy bien a la 20 pero hay que verlo 416 zona que me gusta 316 300 dólares por debajo de los 300 dólares ok muchachos le vamos a dejar hasta acá vamos a ver btc qué está haciendo vamos acercándonos todas estas compañías muchachos a ver si nos dan movimiento otra vez de las zonas donde ya las compramos ok algunas aún siguen pegados ahí a la 20 algunas ya van buscando como por ejemplo se 93 a icto se le pegó a partir de los 87 dólares que fue muy buena zona ok 3 m se sigue hundiendo ahí ya tú sabes por qué se sigue hundiendo 3 m la tenemos a partir de los 113 podríamos hacer entraditas de trading a partir de los 110 109 un rebote a la 20 sacamos algo de ganancia sin quedarnos mucho tiempo porque la compañía tiene muchas demandas puestas y esto se puede poner más difícil para ella incluso se puede declarar en bancarrota porque hizo el intento de declararse en bancarrota bajo el artículo 11 recordemos que hay dos artículos para declararte en bancarrota el 7 y el 11 y estaba declarando en el 11 pero no le aceptaron los movimientos la corte ok porque tiene muchas demandas puestas ahí que tiene que cumplir porque si ella se declara en bancarrota no le iba a pagar nada a los demandantes el juez dijo espérate wey vamos a ver si tú eres culpable en esto si eres culpable vas a tener que pagar más de 200 mil demandas por un tapone de los oídos si tenemos eso en contexto y si tú decides meterte ahí es tu decisión ok tenemos también a mdb estamos hablando de mongo debe también a partir de 193 no se ve nada mal me gustaría que viniera a buscar más abajo a partir de 285 184 sería muy buena zona hoy si pasamos a revisar btc y sigue hay muchachos retrocediendo lo tenemos a los 19 mil 929 aquí se está apostando a un corto no aquí se está apostando a un corto cuando venía a tocar la 200 la 50 y con confirmación si algo no dice el corto va hasta la 20 que casi se acercó porque yo ya haya tomado ganancia yo ahí ya hubiese tomado por lo menos algo muchachos o si quieres pero quieren buscar la 20 estupendo ese cortito está haciendo bien ahí esto sigue en rango o caída ok rango caída y la caída está incrementando el volumen así que vamos con cuidado que puede venir a caer nuevamente perder la 20 y venir a buscar esos 18 mil 986 ok ethereum en 1327 también lo mencionamos que si quería hacer un cortito pegada a la 20 si tú lo hiciste bien hay que ir sacando ganancias o pensando ya ir en sacar ganancias zonas para seguir acumulando la tenemos aún tanto ethereum como btc vamos a revisar en la semana la ethereum damos en la parte baja de esa compresión entre los 200 y la 20 el precio está aguantado ahí por la 200 cualquier cosa que suceda en los mercados esto podría caer más ok recordemos que te irón puede venir buscar el fondo acá o la parte baja del rango de los 891 también btc en la parte baja del rango de los 17 mil dólares incluso si rompemos eso con mucha fuerza podemos venir a caer hasta los 13 euros 12 mil dólares para btc el movimiento está haciendo ahí en la semanal el movimiento que podría ser el btc es venir a buscar el cruce de líneas móviles y este cruce está haciendo cruce bajista pero se está moviendo en este momento como bolsa se está moviendo porque la tenemos relacionados los dos van de la mano en este momento si bolsa cae btc también pero en el pasado hace como una semana hubo una divergencia en el precio bolsa se estaba desplomando lo viste el s&p queriendo haciendo un bajo más bajo y btc se sostuvo y se ha sostenido ahí y no vino a ser el bajo que ya vino a tocar a partir de los 17 mil dólares que nos quiere dar a entender esto que el mercado con los sales de bolsa está metiendo un poco en btc en cripto también porque si hubiéramos visto venta masía por todos lados estaba cayendo oro plata y todo bolsa menos btc porque se sostuvo yo pensé que btc iba a venir a buscar el doble piso también cuando el s&p 500 vino a buscar el doble piso pero btc se sostuvo vamos a ver ok btc no es un refugio de valor por el momento va a ser refugio de valor cuando esto se ha adoptado como nivel como moneda de circulación de intercambio así lo vamos a considerar como un refugio de valor por el momento no sigue siendo especulativo aún y muy volátil ok si el oro es un refugio de valor mira cómo está estado retrocediendo ahora el refugio de valor dónde está en el dólar ok pero eso puede cambiar se puede dar vuelta nuevamente la tortilla y vamos a ir a buscar refugios de valores como el oro btc o las criptomonedas más que todo btc se puede convertir en el refugio de valor pero cuando ya sea adoptada 100% para transacciones para pagos o sea que se acepte como moneda de intercambio y no ahora que sigue siendo especulativa ok no sabemos unos cuantos años o podría ser otra tecnología no lo sabemos pero ahí lo tenemos muchachos aún en zonas para seguir acumulándose para ir para largo plazo pero hay que ir con cuidado con gestión de riesgo en todos los momentos en todo momento las demás algo y también buscando por tener los puntos bajos ok que nos han dado todas esas zonas son las que estamos esperando por ejemplo en nada a los 42 se ve interesante a los 42 vimos esto 42 la parte baja está a partir de los 41 42 a mí me gusta pero si tú quieres agarrar más abajo pues vamos más abajo y ojalá que nos dé oportunidad por ejemplo sólo a mí me gusta mira los 30 31 los 29 estamos a los 33 no estoy haciendo nada manitos abajo ok ya para despedirnos dejamos los índices así muchachos dow jones perdiendo 288 puntos ese pequeño 47 el nasdaq 197 y las smallca 35 están retrocediendo un poco tenemos volumen de absorción vamos a ver si se da la vuelta o se logra dar la vuelta el mercado por lo menos en los últimos minutos en las últimas horas del cierre o los que seguimos tumbando y venir a buscar esos puntos bajos el mercado está haciendo muy irracional impredecible en este momento ok algunas están dando oportunidades aún algunas estamos esperando que vengan a darnos esos puntos bajos nuevamente se van a llegar ni idea ojalá que lo hagan ok que vengan a buscar esos puntos bajos que ya vinieron a tocar la semana pasada nos vemos en la próxima que de osito me los bendiga si estamos operando cuestión de riesgo espero que hayamos tomado algo de ganancia el día de ayer que no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando ok cuídense mucho fuerte abrazo bendiciones para cada uno buen provecho si estamos almorzando muchachos gracias por el apoyo gracias por estar siempre ahí presente comentando dejando su like que nos motivan para seguir trayendo contenidos contenidos como este y estar atentos a los movimientos del mercado hasta la próxima